Le damos la bienvenida a María Gabriela Negri, que es médica, diabetóloga y endocrinóloga. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Bien? Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Antes de comenzar a hablar con Gabriela, les presento la enfermedad, de qué se trata, y después charlamos. Por supuesto. La diabetes es una enfermedad crónica, no transmisible ni curable, que aparece cuando el cuerpo no puede producir o usar adecuadamente la insulina para nivelar la glucosa y el azúcar en la sangre. Afortunadamente, es tratable y prevenible, por eso la educación resulta fundamental para lograr un diagnóstico a tiempo. La diabetes afecta la manera en que las personas procesan los alimentos para obtener energía. En todas las formas de diabetes tipo 1, 2 y gestacional, el cuerpo tiene dificultad para convertir el azúcar en sangre en energía, lo que origina una gran cantidad de problemas de salud. Bien, en este informe no hemos hablado de los síntomas, te lo dejo todo a vos. ¿Cuáles son los síntomas? Perfecto. Bien, los síntomas de la diabetes se ven al aumento de azúcar en la sangre. Principalmente el paciente va a sentir más ganas de orinar, va más veces al baño a hacer pis, generalmente se despiertan en la noche. ¿Cuántas veces en la noche? Digo, para ver lo que es normal y lo que no es normal. Y en realidad uno tiene que ver cuánto se despertaba habitualmente y si eso a frecuencia ha aumentado en el último tiempo. Pero generalmente si vas al baño a orinar más de noche que de mañana, eso no es normal. Esto le genera mucha sed al paciente, por lo que empieza a tomar más agua y tienen lo que los médicos le llamamos polidipsia, por ahí sí los leemos en internet. También tiene una sensación mayor de hambre, porque por más de que el azúcar esté alta en la sangre, la célula no tiene esa comida que necesita y esto ella lo sensa como que necesitamos tener más nutrientes, entonces nos da un poco más de hambre. Y otra cosa que podemos ver... ¿Se engordan en esa etapa? Sí, puede ser que aumenta de peso, pero si esto continúa y el paciente no realiza una consulta con estos síntomas, puede ser que la diabetes ya empiece a producir un poco de descompensación y haga que el paciente pierda en muy poco tiempo grandes cantidades de peso. Cuando pasa esto también hay que tener los factores de riesgo. Exactamente, lo ideal sería que si nosotros tenemos algún factor de riesgo, antes de que aparezcan estos síntomas, nosotros consultemos al médico. ¿Factores de riesgo cuáles son? Los factores de riesgo son todas aquellas situaciones, ya sean patológicas o factores de riesgo que traemos por nuestra herencia, nuestra edad, que nos predisponen a que nosotros tengamos más riesgo de tener ciertas enfermedades. En el caso de la diabetes, los factores de riesgo son, por ejemplo, una edad mayor a 35 años, que tengamos obesidad, sobrepeso, también que... Es un factor de riesgo importantísimo. Exactamente. Sobrepeso y obesidad. De hecho, cada vez vemos más aumento en las personas que padecen diabetes porque es mayor la cantidad de personas con obesidad y sobrepeso, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Y los niños sobre todo. Exactamente. Decimos que más del 40% de los niños en Mendoza tienen sobrepeso y obesidad. Vamos a tener niños con diabetes tipo 2. Exactamente. Y la infancia que... Y adultos enfermos. Exactamente. Y estos niños lo que tenemos que tener en cuenta es que la que lo debe ayudar muchísimo en el proceso de disminuir de peso y tomar hábitos de vida saludables es la familia, que es a la que siempre le pedimos la mano, o el entorno en donde esté inserto el niño. Desde la escuela, con meriendas un poco más saludables, los papás y los hermanitos que los ayuden, también en casa, no comprar cosas por ahí que no debemos comer todos. Y también recordar otros factores de riesgo que por ahí no los podemos modificar, pero sí nos prenden los signos de alarma, que son que mi papá, mis hermanos, mis hijos tengan diabetes o algún tío o abuelo. Eso es otro factor de riesgo. Factor hereditario familiar, diríamos. Exactamente. Otras cosas que tenemos, por ejemplo, es que una mamá haya tenido bebés de alto peso, es decir, que pesen más de 4, 4 kilos y medio, esa mamá tiene más riesgo de tener diabetes. Por lo que si alguna mujer ha tenido su bebé con estos pesos, sería bueno que consulte para poder realizarse un diagnóstico. Y que tengamos otras enfermedades asociadas, como por ejemplo, hipertensión, dislipidemia. También es otro factor de riesgo. Es decir, lípidos altos en la sangre también son factores de riesgo que nos deben hacer. Ir a una consulta anual, una vez por año, y de esa manera el doctor nos pide unos análisis y nos dice si tenemos o no diabetes y si no tenemos, poder modificar algunos de estos factores, como por ejemplo la obesidad, para que el paciente no desarrolle diabetes en el futuro. Bien, vamos a intercalar las preguntas con lo que dice la gente. Hola, buen día. Mi consulta sería, ¿por qué me dio 109 de azúcar? Me salieron granos en la espalda. Tengo ligazón constante y no puedo dormir bien en la noche. El doctor me dice que solo estoy estresada, pero tengo antecedentes con diabetes. Tengo sobrepeso y con hijos han pasado más de 4 kilos. Picazón, picazón constante. Viste que los diabéticos tienen la piel más seca. Sí, muchas veces los pacientes pueden tener eso. Como ella tiene muchos factores de riesgo, porque ha tenido sus bebés de bajo alto peso, porque tiene sobrepeso u obesidad, sería bueno que consulte al médico. Un valor de 109 no hace diagnóstico, pero sí habría que repetirlo. Y mientras tanto, mientras se van haciendo los análisis, hay que aprovechar para tener hábitos saludables de alimentación y ejercicio, porque si no tenemos diabetes, lo podemos prevenir. Eso, hablemos un poquito de la prevención. La comida saludable, hacer ejercicio, ¿de qué otra forma? Digo, para prevenir y aquellas personas que también tienen diabetes, es fundamental también hacer ejercicio. Perfecto. Dentro de lo que es prevención, todos los estudios demuestran que disminuir el peso y hacer actividad física disminuye muchísimo el riesgo de tener diabetes. Entonces, los pacientes que no tienen diabetes deben realizar estas dos actividades saludables, que pueden ir a una nutricionista para que los ayude a hacer una dieta personalizada, no por ahí usar esas dietas muy amplias que no nos ayudan y por ahí nos frustran porque las hacemos y no descendemos de peso, sino a ir a un profesional adecuado que nos ayude en nuestra situación particular. Igual que el ejercicio, ejercicio para cada paciente particular. Y los que tienen diabetes, estos para prevenir y que tienen factores de riesgo. Perfecto. Y los que tienen diabetes, estas dos actividades disminuyen muchísimo los niveles de azúcar en sangre. Entonces, mucha gente con estos dos tratamientos, porque dentro del tratamiento de la diabetes se incluye la actividad física y el plan alimentario, no es un tema menor, son los primeros puntitos que siempre el médico anotamos en cuanto son las indicaciones. Estas dos cosas disminuyen muchísimo el azúcar en sangre, entonces por ahí prevenimos o usar insulina o prevenimos usar alguna pastilla. Si con estas dos situaciones no baja el azúcar, ahí pasamos a las otras instancias. Bien, vamos con respuesta cortitas a las consultas que tenemos muchísimo y siempre les agradecemos. Les agradecemos que siempre están atentos los televidentes, nos llaman y nos dejan su mensaje. ¿Es verdad que las personas que padecen diabetes con el tiempo llegan a tener cáncer en páncreas e hígado? No cáncer de páncreas e hígado, pero sí, por ejemplo, la obesidad es un factor de riesgo para tener un poco de grasa, lo que le llamamos estiatosis hepática, y eso sí predispone a padecer cirrosis y así cáncer hepático. Bien, tengo una hija de 17 años, en las mañanas ha llegado a tener 275 de mínima y 118 en ayunas, y no es diabética, ¿a quién tengo que llevársela? Tiene que ir urgente al médico, 200 no es un valor normal, hay que recordar que el diagnóstico no se hace con el aparatito, el diagnóstico, lo que le llamamos el glucómetro, la mayoría de la gente lo conoce como el aparatito para pinchar, se llama glucómetro, el diagnóstico se hace con un análisis en ayunas, en sangre, entre otros análisis que hay. Es urgente al médico para que realice el análisis correspondiente y se haga un diagnóstico precoz. Acá dice una de las personas que nos ha llegado con su mensaje, buenos días, la pregunta mutual es que si tiene cura la diabetes, digo por tantas cosas que se ven en internet, no tiene cura, es una enfermedad crónica. La diabetes es una enfermedad crónica, hay tratamientos que pueden llegar a curarla, por ejemplo, en el paciente que se hace un tramplante reno pancreático, ese paciente ya no tiene más diabetes, eso no significa por ahí que no deban seguir haciéndose los controles, no para todos los pacientes está indicado el tramplante, depende del paciente en particular. Muchos dicen que no se hace el trasplante porque como es una persona con una enfermedad crónica, puede aparecer nuevamente problemas, por ejemplo, en el riñón, en el caso de que se haga un trasplante. En Argentina generalmente el trasplante que se realiza para tratamiento es el trasplante reno pancreático, es decir, el trasplante de aquel paciente que tiene tantos problemas en el riñón y que está en diálisis y además tiene diabetes. Esa sería la indicación más, digamos, o sea, sería lo que se realiza actualmente en la Argentina. Puede ser que un paciente que ha sido trasplantado vuelva a desarrollar diabetes, ya sea diabetes autoinmune como ya tenía, diabetes tipo 2 porque en ese tiempo el trasplante aumentó de peso, por eso siempre hay que tener estos hábitos saludables, o que haya algún tipo de rechazo y en ese caso el órgano falla. Nosotros hablamos de la prevención sobre todo porque pueden aparecer complicaciones, y si lo vemos en el siguiente detalle, estas enfermedades que aparecen asociadas a la diabetes, como decíamos recién. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la enfermedad? Las arterias coronarias pueden producir infartos cardíacos, de las arterias cerebrales pueden producir accidentes cerebros vasculares, de las arterias de las piernas, las amputaciones y de las arterias renales, diálisis, se llega a diálisis o trasplante, lo que vos estabas diciendo recién, y de las arterias de la retina, la ceguera, digo, esta enfermedad ataca sobre todo a estos órganos, el riñón, la visión, bueno, teniendo en cuenta que decimos el control, prevención, la fundación de todo corazón, junto a Nadine y a Madi, están realizando desde hoy hasta todo el fin de semana una campaña de concientización, prevención, porque para eso estamos haciendo esta nota. Perfecto, las complicaciones crónicas asustan mucho a la población en general, muchas veces el paciente dice, no, no voy a ir al médico porque me va a encontrar que tengo algún problema, que tengo alguna complicación, pero en realidad... Que se tienen que portar bien los diarios. No hay que asustarse, toda complicación tiene un tratamiento y tenemos que estar todos juntos tratando de evitar de llegar a las complicaciones. Esto lo hacemos con un diagnóstico precoz, por eso se hacen las campañas, en donde evaluamos los factores de riesgo, tomamos el nivel de azúcar también en algunos casos, y en esas campañas se hace hincapié en lo que es educación para evitar las complicaciones. Sí hay que recordar que estas complicaciones no nos tienen que asustar, sino movilizarnos a ir al control y al paciente que tiene diabetes recordar los controles anuales para detectar en forma precoz una pequeña complicación como a veces le decimos. No es lo mismo un paciente que no ve, que le podemos hacer un tratamiento si ya da alguna lesión en el ojo. Bien, veremos entonces las actividades que se van a desarrollar. Perfecto, durante este mes van a tener actividades en muchos lugares, siempre es bueno concurrir. En la Plaza Independencia el día sábado se va a realizar una actividad con la Sociedad Mendocina de Diabetes. También las campañas de Amadi durante estos días y Anadim, que están en las páginas de Facebook de cada uno de ellos por si lo quieren mirar. Muy breve para cerrar porque me están diciendo que cierre. La mayoría de los mensajes que he visto es cuándo hay que preocuparse de acuerdo al nivel de azúcar. Bien, los niveles de azúcar recordemos que son en sangre venosa y si tenemos un valor mayor a 100, 110, hay que ir al médico. 100, 110, hay que ir al médico. Muchísimas gracias. Muchas gracias.